Es el momento de la tragedia. Lograba la cámara de seguridad de esta gasolinera. Le repetimos de nuevo la imagen. El muro cae por la tremenda fuerza con la que sopla el viento. Dentro del círculo podemos ver la silueta de uno de los dos fallecidos. Pasea pegado al muro justo cuando se produce la caída. Murió en el acto fulminado por el peso de los escombros. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron el cuerpo de la primera víctima, un hombre de 27 años, cuyo cuerpo intuimos tras esta sábana blanca. Minutos después, los agentes y los bomberos descubren algo más bajo los escombros. Primero sacan esta mochila y después localizan a su propietaria, una adolescente, la segunda víctima mortal. Sí, bueno, nosotros estábamos aquí trabajando, hemos escuchado el ruido muy fuerte. Yo creo que a 80 o 90 kilómetros por hora o más. Para que se hagan una idea de cómo soplaba el viento en ese momento en terraza, aquí tienen esta imagen. El techo de este centro educativo sale volando, despedido con una fuerza brutal. También por la mañana y en la misma localidad, un videoaficionado graba cómo cae este enorme pino. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que aquí se han alcanzado rachas de hasta 140 kilómetros por hora. El viento ha afectado a buena parte de Cataluña. Este tren ha descarrilado en la Garriga debido a la presencia de árboles en la vía. Un tronco ha atravesado la cabina y ha alcanzado al conductor, que está muy grave. Y no es de extrañar, que está muy grave.